Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Sin problemas de ceniza, está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata, Semillas Surseeds. Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, con Víctor Barrera en AgroRadio. La agricultura bien contada. Los almerienses nos hemos despertado hoy mirando al cielo, un cielo cubierto con lluvias generalizadas que pueden ser localmente fuertes y persistentes en la comarca de Levante. Temperaturas en descenso mínimas de 13 y máximas de 18. Tendremos vientos de noreste con rachas muy fuertes en Cabo de Gata, muy pendientes del tiempo también en Europa. Virginia y Carmen de Nationwide, bienvenidas a AgroRadio. Buenas tardes. En República Checa y Polonia, un gran número de camiones está siendo rechazado por la ola de frío que está pasando con las sandías. Pues está pasando que ponen excusa en los supermercados porque no tienen azúcar las sandías o cualquier excusa para rechazar y justificar que no tienen venta en esos países, en los supermercados. Es normal ahora en esta época también que no tengan un grado de azúcar muy alto porque son las primeras sandías españolas, pero que también están rechazando las sandías marroquíes, las de Senegal, entonces es un poco generalizado ese problema, pero es por el tema del frío, no es por otra cosa. O sea, no tiene aceptación entre los clientes con unas temperaturas de 2-3 grados en los países del norte de Europa. Consumir sandía, ¿no? Exactamente. Ellos son... Les da igual que haga frío o calor para consumir melón, pero la sandía no. La sandía es claramente cuando hace calor no solo aquí en España, sino en el resto de países. Y hay un problema ahora generalizado porque ahora empieza a haber mucha sandía, tanto en la zona de Nijas como en la zona aquí de Poniente, y sandías que no se están vendiendo. Incluso están parando un poco los cortes los agricultores porque no tienen salida ni en las cooperativas ni nada. Ahora en esta época debería estar la sandía sobre un euro y medio, dos euros casi. Y estamos hablando de un euro venta y para en las cooperativas, ¿eh? No tiene venta ahora mismo. ¿La situación de las cadenas con respecto a la verdura de Almería y la verdura de Holanda? Pues las cadenas no están vendiendo a los precios que hay aquí en la subasta. Pero no ahora. Incluso cuando estaba el pimiento a 5 euros aquí en la subasta, las cadenas no tenían esos precios. Y ahora que tienen donde tirar de otros países, como puede ser Turquía o sobre todo Holanda, que tienen ya pimiento nuevo y de muy buena calidad, pues han bajado los precios muchísimo. Estamos hablando en una semana, han bajado unos 12 euros por caja la caja de pimiento en Holanda. ¿Para qué? Para quedarse con todos los supermercados y que ya las cadenas se pasen a Holanda. Y aquí tampoco podemos estar ofreciendo una calidad que se adapte un poco a los precios que hay en subasta. No tiene nada que ver. Es una calidad baja respecto a Holanda. ¿Las cooperativas y grandes empresas siguen comprando en subasta porque necesitan cumplir programas? Sí. ¿Son los que están subiendo los precios de la subasta? Sí. Pero no porque el pimiento que hay ahora mismo valga ese precio. Ni aquí en Almería ni en destino. En los supermercados no se pagan esos precios. Me da igual el supermercado, me da igual el país. Todos tienen la misma línea ahora. Unos precios más estables. Venimos de mucha falta de pimiento. Ahora, precios más estables y adaptados a los precios de Holanda, no a los de Almería. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se están vendiendo en Europa? ¿Cómo se están vendiendo aquí con respecto a la calidad del pimiento y del pepino? Claro, porque aquí, por ejemplo, en pimiento todo ya es cultivo viejo. Son pimientos más tardíos. La calidad es una calidad normal, tirando para estándar. Y el pepino... Aquí tenemos un poco de pillería. Tenemos los agricultores que tienen nuevas fincas con agricultores que tienen fincas antiguas. Las cadenas se escudan un poco, que son pimientos viejos y no suben precios de compra. Pero es verdad que hay muchas fincas que tienen cultivos de primavera, pepinos buenos y están a la altura o más que la calidad de Holanda. Y, sin embargo, no pagan fuera de España los precios de cultivo nuevo. Porque prefieren el holandés porque piensan que lo de aquí todavía es todo cultivo viejo. Y tampoco es así. Ya en algunos puntos de Almiria han comenzado, ¿no?, con los cultivos nuevos de pimiento y pepino. Sí, sí. Sobre todo en esta zona de aquí de Roqueta van a empezar ya cultivos nuevos y muy buenos. Me refiero, hemos tenido buen clima. No han sido climas extremos ahora en el último mes. Bueno, hasta ahora. Porque lo de todos días no tiene ni pie ni cabeza. Pero los productos son muy buenos, ¿eh? Me refiero que están a la altura de lo de Holanda perfectamente. Bueno, ¿y verano qué? ¿Cómo se presenta? Pues verano complicado. Venimos de un verano el año pasado que sobró por todos sitios. Sobró cultivos aquí, sobraron los cultivos en Murcia, sobraron los cultivos en Holanda. Y este año los holandeses tenían las cadenas ya pilladas en enero. Para que aquí en Almería no hemos dormido un poco todos. Yo creo que aquí no pensábamos que los holandeses, no tienen ellos tradición de cerrar a precio cerrado tan temprano. Y este año lo han cerrado todos muy pronto para no quedarse otra vez con los cultivos anticipándose. Para no tener los mismos problemas del año pasado. Entonces aquí este verano va a ser un poco complicado. El que tenga cultivos de verano y cultivos de primavera va a ser complicado porque ya Holanda ya tiene el hueco tapado, ¿eh? No hemos dormido, pienso yo, este año. No hemos aprendido del año pasado. Es que el año pasado fue muy malo. Entonces este año de todas formas era un poquito mejor, teniendo en cuenta que el año pasado fue muy malo. Sí, bueno, y porque este año no tenemos los confinamientos tan extremos como hemos tenido de aquí para atrás. La realidad es que aún no lo sabemos. Bueno, pero de momento, a lo mejor en otro momento. Si hemos tenido la hostelería cerrada, hoteles cerrados, este año de momento. En Inglaterra se ha notado mucho la apertura, ¿eh? Sí, muchísimo. Nosotros hemos duplicado un poco las ventas allí. Un poco no, ha sido totalmente duplicarlo. Por la apertura de la hospitality, de lo que es las cadenas de restaurantes, incluso hoteles que ya están abriendo, porque tienen turistas. Los turistas son ingleses, sí, pero tienen ya turistas. La gente allí de Inglaterra, de los que están más alejados a Londres, tienden siempre a, en cuanto hay una puerta abierta, tienden a irse a Londres. Entonces los hoteles de Londres, que son los que tiran realmente del turismo en Inglaterra, ya están empezando a abrir y están empezando a tirar de alimentación. Entonces volvemos otra vez al ciclo de comprar más, tirar, se va a notar. La apertura se está notando bastante. Bueno, ya se está notando, ya decís que está ahí doblando. Sí, sí, y eso es la primera semana, ¿eh? O sea que es bastante. Y a ver lo que pasa aquí. Claro, ¿qué pasa? Que ahora no tienen previsiones. No tienen previsiones, no saben si van a vender más o si van a vender menos. Tanto en los restaurantes, pubs, entonces creo que también van a tirar un poco de Holanda. ¿Por qué? Porque si les falta un estocaje de un día para otro, en Holanda pueden tirar de un día para otro de Almería, ¿no? Bueno, ¿y vacaciones vosotras? ¿Váis de vacaciones o no? Sí. ¿Dónde? Hombre, no lo sé. Pero tenéis algo en mente. Sí, siempre. Dos bodas, así que poca cosa en mente, sí. ¿Cómo se casa la gente ahora? No, les quita la ilusión. ¿Tú has ido ya a alguna boda durante la pandemia? No, no, no a ninguna. ¿Tú sí? Yo no. ¿Tú? No, no, no. No ninguna, no. Ni bodas ni comuniones. Sí, y más en verano con el calor, la mascarilla, el traje. En junio y la siguiente en agosto. Si ya hago voy a ir con corbata, imagínate con la mascarilla también puesta. Bueno, seguro que va a estar bien. Vosotras con el maquillaje, con la mascarilla puesta. Bienvenida a mi mundo. Bueno, maquillaje buenísimo para que no se te co... No se te vaya con la mascarilla. Con el calor tiene que ser horroroso. No, sí. Con el calor tiene que ser horroroso. Y luego el no poder tener contacto, yo qué sé. Yo creo que al final tiene que ser más... Sí, además porque son celebraciones en las que se tiende mucho a socializar. Exactamente. Y te quedas con la mascarilla. El acercamiento, el baile. A ti vos estáis hoy. A ti no te quitan las ganas de boda, ¿eh? A mí no me quitan las ganas de boda. Son dos de mis mejores amigas y no me van a quitar las ganas de boda. Oye, pues desde aquí les damos la enhorabuena. Yo se lo digo, hombre. Y que sí que esa boda se tiene que celebrar, no se puede cancelar. No. De Operación Bikini, vosotros qué tal? ¿Qué nos estabas comentando antes, Luis? Pues nada, que hay que hacer deporte. Hay que hacer deporte, pero a veces con el trabajo no da mucho tiempo. Virginia había dicho que había empezado el gimnasio, ¿no? Claro. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿A agujetas ya o no? Yo no, ya la he pasado. O sea, yo ya he pasado esa... Me empezó hace tres años. Claro, yo ya he pasado esa época. Ahora tú la vas a sufrir, pero yo ya he pasado esa época de agujetas. Yo empecé a correr el lunes. Uf, pues te ve, te quedas, ¿eh? Pero el martes no pude ir ni el miércoles tampoco. Estamos a jueves. Y ya estamos a jueves y solamente hay dos lunes. El lunes cuando venga te voy a preguntar. Y mañana toca cerveza. La semana que viene hago otro intento, porque ya lo que va de semana ya esta semana no puedo. Lo había visto. Aunque sea tres veces a la semana. El próximo lunes, como todas las semanas. El próximo lunes, ¿no? Ya sin falta el lunes. Y cuando vengáis voy a ver salido el lunes, el martes y el miércoles. Si Dios quiere y no llueve, porque claro, el tiempo tampoco lo está poniendo fácil. Claro, claro, claro. Pero un chubasquero, ¿eh? Un chubasquero. La gente sale a correr con lluvia. Pero eso es más típico en otras ciudades. Aquí en Almería, no, aquí en Almería a llover, no sale la gente a hacer deporte. No ves tanta gente con bicicleta o salir a correr. Ni hacemos nada con lluvia en Almería. En Madrid, por ejemplo, que he estado yo un tiempo viviendo allí. Allí llueve. La gente sale empapada ahí con su chubasquero, su tenis. Y salen a correr. Y les da igual que esté lloviendo. Y nosotros aquí caen cuatro gotas y encogemos así. Sí, verdad. Y parecemos tortugas, ¿no? Qué pereza. Nos escondemos. Es que da ganas de estar en casa. Hombre, con este tiempo. De unos amigos de Asturias, lo de, bueno, que está lloviendo, no vamos a salir. ¿Cómo? No, no, aquí no salimos. Dice, bueno, si nosotros no saliéramos cuando llueve en Asturias, no saldremos en la vida. Mira, me pilló, pues no sé dónde fue, si fue en Glasgow o en Edimburgo, no me acuerdo. No me acuerdo, uno de los viajes que hice así seguido. Empezó a llover, pero nada, tampoco te penses tú. Pero no paraba de llover, estaba toda la mañana lloviendo, lloviendo, lloviendo. Bueno, me metí en una iglesia y estuvimos ahí metidos en la iglesia refugiándonos hasta que dejase de llover para salir a la calle. Porque nos empapábamos. Seguro que te venían de la ajo y decían, este es de Almería. Y no llegamos ni paraguas, ni paraguas. Y fuimos a una tienda a comprar un paraguas. Bueno, te imaginas, parece que estabas allí, pues comprando, no sé, comprando una noche de hotel. Porque vamos, te salía lo mismo el paraguas que pagaba la noche de hotel. Hombre. Estaban haciendo ahí dinero. En Inglaterra hacen mucho dinero de eso, pero luego no nos pagan las verduras, ¿te das cuenta? No, y luego por un paraguas, mira. Y un paraguas que con el viento haces y pum, y te lo rompes. A lo mejor deberíamos de cambiar de sector. Sí. Pensadlo. En paraguas. En paraguas. Aquí en Almería. Aunque llevamos un año. No, no. Este año sí ha llovido. Exportar paraguas, pensadlo. Exportar paraguas. Oye, mira. Proponlo en la próxima reunión. En Madrid, cuando llueve, están en la calle vendiendo paraguas. Sí, de verdad. Se ponen, pues en vez de vender las pelotas estas o esto que es, los juguetes estos iluminados que los lanzan hacia arriba, los tiran. Cuando es día de lluvia, cambian esos juguetes y se ponen a vender paraguas en la Puerta del Sol, por ejemplo. En muchos países, la lluvia no le impide nada. Yo te puedo enseñar un montón de mensajes de estos días de lluvia que tú hablas con proveedores y te mandan o fotos de miga o te dicen cerrado por vacaciones o... O sea, los días de lluvia aquí cerramos así. Lo de, bueno, hoy no hay nada que vender, ni nada que comprar. La gente no sale, pero tampoco va a los bares, tampoco ni a tomarte algo a algún restaurante cuando llueves. A no ser que los bares hagan miga. Claro. Si los bares hacen miga, la gente va. Sí, la gente va. ¿Y hoy vais a comer migas? No, no, yo no soy de migas. ¿Tú no eres de migas? ¿Pero por la operación bikini o por qué no eres de migas? No, porque no soy así de migas. No. ¿Tú, Carmen? Yo hice allá. Mira, ya te adelantaste. Sí, sí. Hoy no, hoy ya vuelvo al régimen. Qué aburrido ese del régimen. No, es súper divertido. Si quieres luego te paso mi régimen. Está súper bien. ¿Pero qué tienes? Hoy me toca bacalao con maíz, tomate y mozzarella gratinada. ¿Y dónde es el tomate? ¿De aquí? Sí. Porque utiliza tomate, Rafa. ¿Es verdad? Bueno, lo hice con la boca chica, ¿no? No, no, no. Sí, me ha parecido. De aquí, de aquí. Lo compro en la frutería de debajo de mi casa. Oye, pues mira, me que sí. El tomate, ahora que está bueno, es el de los Martínez. En la zona de los Martínez, ahora el tomate que está más bueno. ¿Y cómo lo tomas? Yo, yo solo en ensalada. Porque te gusta el gazpacho, te gusta el salmorejo, te gusta la ensalada, te gusta con los macarrones. Sí, pero me da pena que el tomate de Almería, haga como lo haga, está bueno. Un poquito de aceite, un poquito de ajo. Eso sí, es verdad. Y tapado con jamoncillo. Bueno, ya, ya he estado diciendo la dieta donde está aquí, Carmen. No, estamos hablando de formadas del tomate, no de dieta. Claro. Bueno, nosotros nos despedimos ya. Hasta luego. Hasta luego. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Los pimientos para temprano, con la mayor resistencia al oidio en el mercado, son de Semillas Surseeds, Arcabuz, Mosquete y Falcata. Estas variedades de pimiento temprano, especialmente recomendadas en la zona de Dalías. Verja, la producción de calidad, sin problemas de ceniza, está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata. Semillas Surseeds. Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.